Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Jack Smith dice que los abogados del Patriota no le dijeron la verdad al fiscal especial al televisar el próximo juicio la salida de Tim Scoot ayudará a Nicky Halley Quedan 28 días para que de Santi se retire, dice el Patriota Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Los abogados del Patriota cambiaron su posición sobre si se debe televisar a su próximo juicio dijo el fiscal especial Jack Smith en una nueva presentación ante el Tribunal Federal El equipo de Smith dijo el 3 de noviembre que se oponía a las mociones de los medios de comunicación para transmitir el juicio que comenzará en 2024 El equipo del fiscal especial dijo en ese momento que los abogados del Patriota transmiten que él no toma ninguna posición con respecto a estas aplicaciones Pero el equipo del Patriota dijo el 10 de noviembre que él estaba del lado de los medios y adoptó la posición de que el juicio debería transmitirse El equipo de Smith dijo ayer en un nuevo documento que no se le dijo la verdad Antes de la presentación del 3 de noviembre el gobierno buscó la posición del acusado sobre las solicitudes y su abogado solicitó que el gobierno declarara ante el tribunal que no había adoptado alguna posición Se lee en la presentación del fiscal especial El gobierno informó esto con precisión al tribunal La oficina de Smith indicó que la primera vez que escuchó lo contrario fue cuando los abogados del Patriota presentaron la respuesta al 10 de noviembre Los abogados del Patriota no respondieron a una petición de comentarios John Lauro, uno de los abogados dijo a principios de este año en un medio que pediría que se permitieran cámaras en la sala del tribunal para que todos los estadounidenses puedan ver lo que está pasando en nuestro sistema de justicia penal El equipo de Smith pidió a la jueza de distrito Tania Chutkan designada por Obama y que supervisa el caso que les diera la oportunidad de responder a la presentación del presidente Patriota alegando que estaba plagada de afirmaciones no reales sobre la administración de su caso penal El Patriota se opone a la petición de responder según el fiscal especial Los medios de comunicación que presentaron las solicitudes no se oponen pero quieren poder responder a cualquier cuestión que el gobierno plantee en su posible respuesta Si el juez Chutkan acepta la solicitud del gobierno este planea presentar su respuesta de inmediato según el equipo de Smith Actualmente el juicio del Patriota está programado para el 4 de marzo del 2024 a pesar de que se postula para presidente El juez Chutkan denegó la solicitud del presidente Patriota de posponer el juicio más allá de las elecciones en 2024 El público tiene derecho a una resolución rápida y eficiente de este asunto dijo el juez al fijar la fecha del juicio El juicio se basa en cuatro cargos que fueron aprobados por un gran jurado y se relacionan con las elecciones del 2020 Los cargos incluyen CONSPI para defraudar a los Estados Unidos y CONSPI para obstruir un procedimiento oficial El señor Smith alega que las acciones del presidente Patriota durante y después de las elecciones tenían como objetivo anular los resultados legítimos de los comicios y que el presidente Patriota sabía que sus afirmaciones sobre los resultados no eran reales El Patriota pudo impugnar formalmente los resultados pero utilizó medios irregulares para descontar votos legítimos y subvertir los resultados electorales según la acusación El Patriota se ha declarado inocente Un portavoz de la campaña del Patriota dijo que él siempre ha seguido la ley y la constitución con el asesoramiento de muchos abogados altamente capacitados El equipo del Patriota también ha argumentado que está protegido por la inmunidad presidencial aunque esta defensa ha sido rechazada por el juez Los medios afirmaron que el juez Jutkan debería permitirles transmitir el juicio porque el caso es de alto perfil Una norma federal prohíbe las cámaras en los tribunales federales durante los juicios penales pero esa norma en realidad no cumple la primera enmienda según los medios Las normas federales no pueden contravenir un derecho de la primera enmienda afirmaron y para que sea significativo en las circunstancias únicas de este caso ese derecho debe incluir un derecho de observación de primera mano más allá de pocas docenas de personas que pueden colocarse en la sala del tribunal Los fiscales de Smith dijeron al juez que la norma se impuso para evitar los riesgos que los formuladores de políticas han determinado que las cámaras representan para la administración justa de justicia y que no infringe los derechos constitucionales Prohibir las cámaras en la sala del tribunal es constitucional porque la restricción en la forma de acceso es razonable y promueve intereses gubernamentales importantes Una restricción de tiempo lugar y manera neutral en cuanto al contenido satisface la primera enmienda siempre que sirva a intereses gubernamentales importantes es estrechamente adaptado a esos intereses y deja abiertos amplios canales alternativos para la expresión dijeron Los abogados del patriota dijeron que están del lado de los medios debido a la necesidad de transparencia El patriota pide luz solar dijeron Cada persona en Estados Unidos y más allá debería tener la oportunidad de estudiar este caso de primera mano y observar cómo si hay un juicio el patriota se exonera de estos cargos infundados y políticamente motivados Urgente Último Minuto Latinoamérica De otro lado horas después de que el senador Tim Scud pusiera fin a su candidatura a la nominación presidencial republicana los expertos y políticos coincidieron en general en que el principal beneficiario sería su colega de Carolina del Sur Nicky Halley Se considera que Scud el ex vicepresidente Mike Pence que abandonó la carrera presidencial una semana antes y el ex gobernador de Arkansas Asa Hutchinson que también se retirará en unos días opinarán sobre la ex embajadora de las Naciones Unidas Nicky Halley La razón es obvia creen que Halley representa su mejor esperanza de impedir que el patriota obtenga la nominación republicana Ayuda a Halley dijo Rex Nelson ex director de comunicaciones del ex gobernador de Arkansas Mike Huckabee sobre la retirada de Scud La clave es tener menos candidatos en la carrera y parece que estamos llegando al punto en el que solo habrá un par de alternativas al patriota Probablemente ganará algo de número ya que ella y Scud tienen una base similar dijo el ex representante republicano de Carolina del Sur John Napier La pregunta es ¿cuánto? ¿Ese desempeño en las encuestas será tal que satisfaga las expectativas de los medios y los expertos? La encuesta de Trafalgar mostró que en Carolina del Sur los probables votantes primarios republicanos mostraron al patriota con una ventaja dominante del 47.9% seguido por el gobernador de Florida Ron DeSantis con un 13.8% Scud con un 13.6% y GALI con un 8.4% Urgente último minuto Latinoamérica De otro lado hay más malas noticias para Ron DeSantis ya que nuevas encuestas lo muestran perdiendo ante yo en unas elecciones generales en lo que sería la mayor derrota electoral general en 16 años solo quedan 28 días para que DeSantis retire su nombre de las primarias de Florida para salvar las apariencias de lo que sería una derrota humillante en su estado natal el patriota lo está dominando por completo por un amplio margen y Ron puede seguir avergonzándose o puede hacer lo inteligente y poner fin a su campaña cualquiera que sea la decisión que tome será el final de su carrera política puede hacerlo en sus propios términos o el equipo del patriota tomará la decisión por él una nueva encuesta de Stack Data Strategy una firma conocida por su trabajo con el NRSC que logró las elecciones intermedias del 2022 muestra que el patriota venció cómodamente a Joe Kamala Harris y Gavin Newsom en hipotéticos enfrentamientos en las elecciones generales curiosamente Joe derrota a DeSantis por el doble de votos electorales de hecho DeSantis obtendría la menor cantidad de votos electorales que cualquier candidato de un partido importante en casi 20 años con el patriota a la cabeza de la lista los republicanos pueden esperar darle la vuelta a Arizona Georgia Pennsylvania y Wisconsin nuestra investigación es el ejercicio más grande de su tipo en lo que va de este ciclo y podemos decir con confianza que tal vez como están las cosas actualmente si el patriota es seleccionado como candidato republicano es probable que gane dijo Joe Vettel jefe de Stag Data Strategy en North America y agregó a pesar de los recientes llamados a un cambio nuestras encuestas también muestran que ningún partido se beneficiaría de un cambio de candidato el patriota vencería a los dos posibles reemplazados de Joe por un margen aún mayor a los dos posibles reemplazos de Joe por un margen aún mayor mientras tanto Tim Birbride anunció una compra de publicidad por 10 millones de dólares en New Hampshire para terminar de instar a Ron DeSantis la campaña presidencial de Nicky Halley reservará 10 millones de dólares en televisión radio y publicidad digital en New Hampshire a partir de la primera semana de diciembre una inversión masiva diseñada para darle a la ex embajadora de las Naciones Unidas una ventaja sobre Ron DeSantis en un momento crítico Latinoamérica Buen día al día a de las Naciones Unidas de las Naciones Unidas de las Naciones Unidas